Y fíjate, la semana anterior, habían enfrentado a Portland, ya le cuento, luego de esta, servicio, remate, gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Graham Susi! Terminó por convertirlo en un golazo. Una jugada que armaron muy fácil, llegaron por izquierda, servicio al área, llega solamente a chocarla, ¿ha sido más fácil? Se lo merecía, ¿no? Graham Susi, que ha sido el más incisivo del partido, por supuesto, del Sporting Kansas City, así que al 65 se da este gol por parte del cuadro de Kansas City, Graham Susi. Y bueno...